Un hombre de Nairobi, capital de Kenia, sufrió múltiples heridas luego de caer desde el techo de un edificio en un intento de evitar ser atacado por un babuino salvaje. En un video que fue grabado por uno de los presentes y compartido el último 7 de julio, se puede observar como el protagonista del suceso, llamado Dixon Maina, cae del cuarto piso cuando el mono se dirigía rápidamente hacia él. En las imágenes, se puede observar el momento justo en que el sujeto aterriza brutalmente sobre una cerca de hojas metálicas. Esto le provocó una fractura en un brazo e importantes cortes en sus pulgares y en su mejilla. Tras el fuerte impacto, algunos de los testigos lo asistieron y lo trasladaron de forma inmediata al hospital. La razón por la que Maina trepó al cuarto piso, según trascendió, fue porque escuchó los gritos de varios vecinos y quiso averiguar los motivos del alboroto. Asimismo, el hombre aseguró que el animal quiso morderlo y se preguntó qué pasaría si el animal hubiese llegado a atacar a un menor. Cabe mencionar que la presencia de estos animales es habitual. Las grandes ciudades de Kenia y Tanzania los babuinos son un género de primates omnívoros que pueden llegar a medir hasta 120 centímetros de largo y alcanzar un peso de 40 kilos. Además, poseen poderosas mantíbulas y afilados dientes caninos que les permiten cazar presas grandes tales como ovejas y cabras.